profesora, qué gusto, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, un saludo fraternal para todo el equipo de BTV, para toda la audiencia que nos está siguiendo en ese momento, y bueno, agradecida por la posibilidad de hablar de este tema que está generando mucha preocupación a nivel nacional, está generando bastante preocupación y también atención, creo que hay que reconocerlo de las autoridades públicas, y bueno, más allá de la situación creemos que puede ser preocupación a nivel nacional, está generando... ¿Qué más hacer, defensora? Porque en este momento se está recepcionando en el Ministerio de Justicia una serie de propuestas para cambiar, modificar, mejorar la ley 348, que en su esencia es una ley muy importante. Hay también ya las sentencias por feminicidio, antes no había esa figura, pero se siguen presentando casos, 39 por lo menos hasta el mes de abril, de acuerdo a los últimos reportes que se han producido, y la pregunta es, ¿qué más se puede hacer? Desde la Defensoría, ¿qué se está planteando? ¿Qué camino se puede recorrer para, no sé, llegar a los valores desde la escuela? ¿Dónde hace falta ponerle más dedo a la llaga? Creo que es un tema muy complejo, el proceso de reforma de la 348, nosotros hemos planteado nuestras observaciones, nuestros aportes para que pueda ser ajustada, también hemos planteado realizar, lo hemos hecho en mesas regionales, a nivel nacional, todas las propuestas se han escuchado, se han sistematizado, y tal cual se ha remitido, en este caso al Ministerio de Justicia, que han sido sistematizadas, eso es importante, siempre escuchar a la población, creemos también que es importante tomar en cuenta las otras víctimas que dejan el feminicidio, nosotros siempre hemos llevado la bandera sobre las huérfanas y huérfanos víctimas del feminicidio, pues esta población es invisibilizada, yo también me animaría a decir a las familias, generalmente son las madres, los padres, los hermanos, quienes sobreviven a las víctimas de feminicidio, y que también merecen una mirada por parte del Estado, yo estoy de acuerdo con usted, la 348 es una norma que se ha considerado un modelo, se ha... señalado que ha cumplido todos los... más allá de la reforma normativa, los ajustes que pueda tener esta 348, hay que continuar y hay que focalizar nuestros esfuerzos en la implementación de la norma, especialmente en los actores más cercanos a la población, como son gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, la comunidad. La tarea, como usted decía, de promoción de derechos, de prevención de violencia, de cómo llegar al fin máximo que es la erradicación de la violencia, sigue siendo una deuda pendiente, yo he señalado muy autocríticamente, porque nos incluimos como Defensoría del Pueblo, de que no hemos tenido avances significativos. Las tasas de violencia, la subida del 113% en denuncias del 2013 a la fecha, tiene que alarmarnos, no solamente porque se deba saludar el registro público, la visibilización, sino que 113% significa que más allá de la... la visibilización, hay una escalada de violencia, que es importante atenderla, tal vez no en la magnitud, como se tiene en otras regiones, en otras realidades, pero es importante atenderla en Bolivia, por ello consideramos importante que hay que reforzar, no solamente a nivel presupuestario, lo que nos da una acción al対策 en el system de la luminosidad, tal vez no que haya un parque o menos como se puede apretar la voz. por supuesto, las organizaciones sociales con sus estructuras con su estructura orgánica, es importante que también pueda participar y un punto que usted señalaba el sistema educativo creemos que la pandemia de la COVID-19 además de haber generado limitaciones para el acceso al derecho a la educación en este momento a la población estudiantil en Bolivia además nos ha quitado un elemento central para trabajar en prevención de violencia en esos momentos la población estudiantil está teniendo muchas dificultades para poder cumplir con la currícula y en ese caso difícilmente se puede sostener además un proceso de educación, formación, sensibilización contra las violencias en esta población creemos que eso cuando ya se vaya retornando con mayor normalidad a las semipresenciales, a las presenciales no se pueden perder esos espacios es fundamental utilizar el ámbito educativo para prevención de violencias otro ámbito que creo que también es importante tocarlo es los medios de comunicación los formales, no formales informales, los alternativos las redes comunitarias es importante también utilizar todos estos mecanismos para poder llegar con procesos no solamente como mensajes sino procesos sostenidos sobre prevención de violencia sobre que toda la población tengamos que unirnos para erradicar la violencia y en general Iván creo que la responsabilidad es la prevención de violencia la garantía para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia siempre va a ser del Estado siempre responsabilidad estatal pero acá necesitamos el aporte, el trabajo de todas y de todos los que componemos la sociedad en Bolivia Defensoras, muy buenas noches un saludo cordial desde Santa Cruz bueno, usted hablaba en la parte final de su intervención acerca de los medios y nosotros como medios entendemos que este es un tema que no podemos dejar de lado es muy importante hay algo que es importante también destacar y es que en la mayoría de las veces que se toca este tema de feminicidio se aborda desde el punto de vista de la violencia hacia la mujer y lamentablemente hay un grupo de víctimas que en muchos casos se ha olvidado ¿no es cierto? y son los niños es decir son los niños que quedan ¿no es cierto? luego de que la madre ya no está que es una situación muy compleja estamos seguros nos gustaría que hablemos de este tema yo no sé si se tiene es decir un registro o si se hace un seguimiento de todos estos niños durante todo este primer trimestre entendemos que hay más de 30 casos de feminicidios ¿cuántos niños han quedado huérfanos después de esta situación tan terrible? ¿qué se piensa hacer al respecto? y en este caso sabemos que ya hay un proyecto de ley ¿no es cierto? que busca por parte del gobierno darle un apoyo integral a estos niños y adolescentes víctimas de los feminicidios ¿podría hablarnos al respecto? por favor Sandra muchas gracias una población que realmente nos tiene preocupados como defensoría del pueblo ya en 2019 presentamos un proyecto de ley sobre asistencia integral a huérfanas y huérfanos víctimas de feminicidio en Bolivia no contamos con un registro público nacional ni regional sobre la existencia o el seguimiento que se hace a esta población nosotros como institución hemos conocido varios casos en los que las abuelas llegaban a la defensoría por una alegación de vulneración al debido proceso o retardación de justicia y cuando veíamos los casos de fondo eran abuelas que habían perdido a sus hijas ante un feminicida que se las había arrebatado y que encima habían tenido dos, tres cuatro hijos y estos chicos situación de violencia por la que esta población pasa por la que en muchos casos ellos son los testigos presenciales de los asesinatos en contra de sus madres que es urgente y y hasta la próxima Gracias. 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 Una respuesta de la Defensoría del Pueblo. Reclusas del penal de Miraflores están reclamando un trato igualitario respecto a lo que ellas han llamado privilegios que tiene Janine Áñez. Por ejemplo, que tiene médicos particulares. Que le dan alimentación especial, que no están en la misma igualdad que otras condiciones que otras. ¿Cuál es su criterio? Bueno, Iván, como les decía, Siempre en protección de las personas privadas de libertad. Más allá que sea Janine Áñez o que sea... He dicho públicamente que las condiciones que se ha puesto para la señora Áñez. Nosotros quisiéramos que el régimen... ...el Ministerio de Gobierno las puedan ampliar para los 18 centros carcelarios y, si es posible, para las carceletas que tenemos... ...a nivel nacional. Es decir, creo que las privadas de libertad, más allá de referirse como privilegios a los que en ese momento tiene la señora Áñez, deberíamos siempre propongar a cumplir los estándares más altos. En este caso, la posibilidad de que toda la población penitenciaria pueda acceder en igualdad de derechos a estos derechos que son en sí mismos. Ahora, tenemos también la situación muy compleja y yo he tenido la oportunidad de hablar con ellas, escuchar sus preocupaciones. Y ellas tienen varios miedos que están en todos los centros penitenciarios y que deberían ser entendidos en esa magnitud, no solamente por las autoridades públicas, sino también por el ámbito mediático o momento de hacer las reclamaciones. El primero es, las restricciones que se han impuesto dentro de los centros penitenciarios han sido solicitados y han sido de alguna forma aprobados o consensuados con las personas privadas de libertad a fin de evitar el ingreso del COVID, de la COVID-19 a los centros penitenciarios. Por eso se han generado restricciones a las visitas. Evidentemente, la situación en ese momento no está generando esa posibilidad en el penal citado. Las privadas de libertad también han señalado que necesitan mantener la posibilidad para poder acceder a mejores servicios médicos, tomando en cuenta que muchos penales, particularmente durante la gestión 2020, cuando se manejó muy mal la situación de pandemia en los centros penitenciarios, se pueda generar una asistencia médica, evidentemente de la distancia pública, en este caso régimen penitenciario, para que puedan tener enfermerías o médicos o botiquines completos para que eso alcance a toda la población. Bueno, nosotros entendemos que en ese momento la situación, si bien es compleja, el Estado ha hecho bastantes esfuerzos, particularmente en este caso, para generar una suerte de protección o de garantía respecto a los derechos de la señora Áñez, pero sí yo señalaría que sería pertinente o que lo óptimo sería que esta pueda ser ampliada para todas las personas privadas de libertad. Bien, Defensor del Pueblo, Nadia Cruz, muchas gracias por haber conversado con el programa. Buenas noches, hasta la próxima. Iván, buenas noches. Un corto mensaje simplemente. El día de mañana estamos ingresando hasta la comunidad o con el pueblo de Chimán. Estamos haciendo, vamos a participar de la asamblea el día viernes y el día sábado se ha generado. Yo quiero reconocer eso en el Estado, desde las diferentes instancias, CEGIP, CERESI y otras, que están permitiendo que la población Chimán, el pueblo indígena, pueda acceder a la documentación de forma gratuita. Quiero saludar aquello. El día sábado se va a realizar esta feria en San Borja, donde el pueblo Chimán, que está viniendo desde los distintos lugares donde están asentados, y van a poder acceder a sus beneficios. Es importante siempre la posibilidad de asistencia hacia los pueblos indígenas, más aún en la etapa de pandemia, para que estos que hasta el día de hoy no han podido acceder a muchos de los beneficios estatales, puedan hacerlo en este momento. Solamente eso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Qué buena noticia esa. Y es un derecho de los pueblos Chimán también. Gracias.